Chequense la receta de esta semana, es una avena que vamos a dejar hidratar por toda la noche Una avena fría que está muy buena con sabor a pastel de zanahoria Esta avena queda súper interesante, es un sabor que pues no te imaginas Porque combinar la zanahoria con avena pues puede ser medio raro ¿no? Pero si lo pruebas y lo haces te aseguro que te va a gustar Vean, así de simple todos los ingredientes que hay en el inicio del video Los vamos a pasar a nuestro molde y vamos a combinarlos muy bien La avena, la zanahoria, la zanahoria rallada, la nuez picada, las pasitas Y nuestra leche con también su toque de canela y vainilla Lo mezclamos muy bien, vamos a dejarlo remojando Vamos a dejarlo que se hidrate con nuestra leche o alimento líquido, lo que ustedes ocupen Lo vamos a dejar bien bien mezclado para que toda la noche se agarre bien la consistencia ya más hidratada Y así tengamos súper fácil una receta para el siguiente día como un desayuno o un postre La verdad es que está muy rico, está muy interesante esta receta Y por eso se las comparto porque yo cuando vi la receta dije Órale, pues a lo mejor es algo nuevo pero pues ha de saber bien ¿no? Y sí, yo les recomiendo que prueben esta receta, también le pueden agregar un poquito de miel Esto le va a dar un poquito más sabor dulcecito, no solo el de las pasas Si le agregan un poquito de miel a la mezcla, pues le da un plus Y pues yo les comparto esta receta para que se animen a hacer pues algo nuevo Una forma diferente de desayunar Súper fácil, ustedes vieron, solo es mezclar todos los ingredientes Esto de preferencia yo les recomiendo que lo hagan en la noche Para que ya la dejen toda la noche y al siguiente día la tengan lista para desayunar Y así de simple disfruten de sus recetas Ya saben que si tienen algún comentario lo pueden dejar aquí abajo Les contestamos Y si no están suscritos al canal les recomiendo que lo hagan Porque hay una gran variedad de videos y se los recomiendo Nos vemos en la próxima, bye ¡Gracias por ver el video!